Con ganas, con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, porque abruma tener este respaldo tan amplio, pero muy contento. La verdad que tengo ganas de comenzar esta legislatura, de comenzar con ilusión, de hacer un equipo lo más eficaz, eficiente y al servicio de los andaluces posible. Y bueno, en eso estamos, mucho calor, nos ha tocado esta etapa de calor, pero con serenidad y tranquilidad creo que vienen tiempos complicados y haremos las cosas lo mejor que sepamos y que podamos.